La capital del país ha cambiado y requiere de una estrategia que contemple la integración de todos los sistemas de transporte, así como nuevas formas de traslado que permita mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes, afirmó el secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz Loaesa. La razón por la cual creemos que se debe integrar el sistema es porque está fragmentado y esa fragmentación tiene consecuencias sobre el tiempo de traslado de las personas y el tiempo que les toma hacer sus viajes, sobre todo para ir al trabajo, y en la desigualdad que esto implica. Las personas de menos recursos están obligadas a vivir fuera de las zonas céntricas porque el valor de la tierra es más bajo y por tanto les toma más tiempo moverse en transporte público. En entrevista con Otimex, el secretario de movilidad explicó que a pesar de los problemas que enfrenta el sistema colectivo metro, en mantenimiento, sigue siendo mejor que buena parte del transporte concesionado. ¿Qué es lo que nos permite hacer la construcción de una red de teleféricos como la estamos pensando? Es ampliar lo que se suele llamar la red troncal de transporte público, que sobre todo está compuesta por metro, metrobús y tren ligero. El teleférico va a llegar en todos los casos a estaciones del metro. Entonces, como extender un bracito del metro en lugares donde las características geográficas y orográficas no te permiten construir metro, con un sistema que entra sobre todo a lugares muy empinados o de muy alta densidad. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Reducir el tiempo de traslado. El ejemplo más evidente es en Cuautepec, donde hoy sabemos que toma más o menos desde arriba de Cuautepec, en Dios Verde, dos horas en transporte público. Si podemos reducir 30%, 40% el tiempo de ese viaje con un teleférico, realmente le estás cambiando la vida a las personas y le estás cambiando la vida a las personas que sufren los peores viajes porque probablemente tienen el ingreso más bajo y que tienen que vivir en esas zonas. En relación al tema de las bicicletas, que también representan una forma de transporte, la Yus Loaesa comentó. La ciudad está cambiando, es decir, todos estamos aprendiendo de estos cambios. También creo que los ciclistas tenemos la responsabilidad de hacernos muy visibles. Y eso implica que incluso cuando a veces nos asustamos y tenemos miedo, es no dejar de andar en bicicleta. Es mostrar que la ciudad sigue cambiando y hacernos visibles de todas las maneras posibles. El funcionario capitalino indicó que también en el transporte concesionado habrá cambios los cuales consideró podrían iniciar en dos años. A partir de ahí, y digamos esto sí toma más tiempo porque es el proyecto más ambicioso en términos de movilidad, a partir de ahí vamos a presentar un plan de cómo hacer la reforma de todo el sistema de transporte concesionado para que sea un solo sistema integrado, para que no haya esta cosa de que la gente no sabe bien en qué transporte se está subiendo. Tiene que saber que se está subiendo en el transporte público de la Ciudad de México y que parte de ese transporte público de la Ciudad de México es Metro, Metrobús. Incluye el servicio en autobuses que se da vía transporte concesionado y tiene que ser el mismo servicio que se da. Es decir, tenemos que estandarizarlo. Adelantó que en el caso del Metro habrá un programa muy ambicioso de mantenimiento y repotencialización. Nosotros cuando presentamos el plan, y por eso insistiría en lo de que queremos integrar el sistema de transporte de la Ciudad de México, es una ciudad de un sistema. Entonces también los planes de Metro y Metrobús tienen que estar pensados en conjunto. Y lo mismo que los de transportes eléctricos y los trolebuses. Porque muchas veces se duplica el trabajo. Empiezan a construir una línea por acá, pero nadie preguntó qué tenía pensado el Metro, ni qué tenía pensado transportes eléctricos. Y entonces ahora sí estamos trabajando de forma coordinada para que se resuelvan muchos de esos puntos de conflicto, donde son transferencias de Metro, Metrobús o de tren ligero y Metro. Pero cuando ya piensas que es solo un sistema, pues lo que importa es cómo se mueve la gente, mucho menos de quién da el servicio. Con información de Nelly Segura, guión de Araceli Rivera, edición de Mara Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.